hola qué tal amigos de claire educa bienvenidos a un vídeo más para aprender a utilizar moodle en su versión 3.1 en este vídeo que llega a ser el vídeo número 40 vamos a dar respuesta a una pregunta que me hizo un usuario y la pregunta la tengo acá dice buenas tardes donde se le da permisos al maestro para que el mismo de alta usuarios de tipo alumnos ya que eso solo lo puede hacer el administrador de dar alta a usuarios pero queremos que ahora los maestros de de alta desde cero a sus alumnos saludos este correo me lo manda una persona qué es profesor de una universidad o de un colegio de guadalajara jalisco entonces la respuesta que le puedo dar a este compañero a este amigo es la siguiente tenemos que acceder a nuestra plataforma con nuestra cuenta de administrador el profesor como tal no tiene privilegios para dar de alta estudiantes o para escribir estudiantes a la plataforma si los puede inscribir al curso al curso donde el profesor sea el que tenga ese rol pero en sí no puede darlos de alta a la plataforma entonces en este vídeo vamos a ver el proceso para que el profesor obtenga un rol y ese rol pueda hacer que el profesor pueda dar de alta estudiantes este rol yo sugiero que lo utilice el profesor de manera momentánea a lo mejor abrir un periodo de alta de estudiantes que será de tres días y durante esos tres días darle ese rol al profesor y posteriormente asignarle el rol normal bueno vamos a asignarle un rol global a ese profesor para eso nos vamos a administración del sitio usuarios nos vamos a permisos nos vamos a definir roles porque vamos a generar un rol específico para ese profesor que copie algunos atributos de algunos roles con mayor privilegio voy a añadir un nuevo rol voy a utilizar privilegios de el rol manager y le voy a colocar un nombre corto manager yo profesor nombre completo personalizado voy a dejarlo como rol profesor manager acá pueden utilizar ustedes cualquier nombre en la descripción igual pueden colocar cualquier descripción nos vamos a la parte inferior donde podemos permitir algunas capacidades yo voy a deshabilitar algunas para que ese rol no tenga tantos privilegios sobre mi plataforma y voy a quitar por ejemplo las de sistema las capacidades de sistema las voy a quitar para que él no pueda meter mano en algunas cuestiones críticas todas las de sistema las voy a quitar esta de subir nuevos usuarios desde un archivo lo voy a dejar para que si él este nuevo rol pueda subir usuarios utilizando un archivo .csv seguramente voy a dejar este para crear los participantes este de los tags los voy a quitar voy a dejar habilitado este para crear usuarios para eliminar usuarios para eliminarlos no, nada más para crearlos voy a quitar este, también este para actualizar perfiles de usuario voy a dejar crear una ficha de servicio web también, se va para afuera de ahí en fuera puedo dejar habilitadas las demás voy a quitarle el privilegio para mover categorías o para editar categorías todo esto dentro de la capacidad de categorías se lo voy a quitar para crear cursos también voy a dejar esas inscripciones manuales voy a dejar esas inscripciones manuales si se dan cuenta ustedes hay un buen de capacidades que podemos habilitar y quitar y bueno con esas creo que son suficientes voy a crear este rol y en lo que se guardan los cambios voy a acceder a otro navegador con el rol de profesor sin que tenga el nuevo rol el rol de profesor normal si nos vamos a la sección de los bloques no tengo ninguna sección de administración fuera de el curso en este curso soy el profesor ya casi tengo una sección de administración pero no puedo dar de alto usuarios tengo solamente acá un enlace para usuarios pero no puedo inscribir usuarios a la plataforma solamente a mi curso me regreso a la página principal y acá ven ustedes que no tengo ninguna sección de administración bueno ahora me voy a ir a asignar roles globales ya defendí el rol global acá lo tengo rol profesor manager ahora lo que voy a hacer es asignarle al profesor 9 a este profesor 9 le voy a asignar este nuevo rol que yo acabo de generar y que tiene algunos privilegios dentro de ellos el poder dar de alta estudiantes a la plataforma y listo si me regreso a mi cuenta de profesor lo que tengo que hacer es salirme y volver a entrar y ahora si me voy a administración del sitio me voy a usuarios acá ya me aparece cuentas y desde acá puedo agregar un usuario vamos a ver los demás apartados tengo el de cursos puedo restaurar cursos crear respaldos en calificaciones puedo realizar algunos ajustes de calificaciones en competencias tengo puedo emigrar algunos armazones de competencias en insignias realizar esas gestiones en idioma portada y reportes puedo realizar lo que yo le permití puedo realizar lo que yo configure que si podía hacer este usuario desde la creación del rol pero lo que me interesa y lo que resuelve la pregunta de este amigo de sistemas arroba colegio riverside.edu.mx acá está agregar usuario estoy desde el rol de profesor y desde acá puedo agregar un usuario algo que no podía hacer anteriormente con el rol de profesor simple y bueno esta posible solución pues yo se la estoy proporcionando y estoy indicando que a lo mejor se podría establecer un periodo de inscripciones de dos o tres días en la que el profesor tome este rol el rol de profesor manager y durante esos tres días se habilite la plataforma para que los profesores tomen ese rol y puedan inscribir a sus estudiantes puedan agregarlos y una vez que termine ese periodo volver al rol normal y como lo haríamos nos iríamos nuevamente aquí a asignar roles para devolver a ese profesor su rol normal ahorita tiene el rol de profesor manager profesor 9 y para devolverlo a su rol normal simplemente lo selecciono acá y lo quito y con eso este profesor va a volver a su rol normal de profesor y ya no va a poder crear estudiantes ya no va a poder darlos de alta a la plataforma vean ustedes acá ya le quité el rol de profesor manager que tenía y ya quedó como un profesor normal bueno espero que este video te haya sido de utilidad estoy seguro que en alguna ocasión vas a caer en esta situación y bueno este video seguramente va a ser la solución para esa duda que tú hayas tenido de momento sería todo para este video que llega a ser el video número 40 a partir de este video vamos a estar trabajando con este canal llamado Clayra Educa HD de momento tiene muy pocas visitas muy pocos suscriptores es un canal relativamente nuevo pero estoy seguro que con tu apoyo llegaremos muy lejos así como hemos llegado con el canal de Clayra Networks y bueno ahora si nos vemos en el siguiente video hasta la próxima Chau!